Canarias llama al espacio, se acerca al firmamento e invita a mirar a las estrellas. Las islas son mucho más que sol radiante y playas eternas. Son un cielo lleno de estrellas que brilla en sus noches. Un observatorio mágico y único en el mundo. Entre 2015 y 2017, M, el Encuentro Mundial en las Estrellas, servirá para divulgar la excepcionalidad del cielo de las Islas Canarias y su privilegiada posición para la observación astronómica. Un acontecimiento que es el punto de partida de una nueva forma de entender el turismo y en el que se darán cita numerosos protagonistas de máximo prestigio nacional e internacional. Música, deporte, gastronomía, arte, ciencia, tecnología. Una programación de primer nivel con el cielo de Canarias como referencia constante y con el impulso turístico como objetivo principal. Una nueva forma de ver Canarias y de mirar desde Canarias. El Encuentro Mundial en las Estrellas tiene carácter de acontecimiento de excepcional interés público y está gestionado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial. Música, deporte, ganador. del turismo astronómico. Una excelente oportunidad para las empresas participantes de vincular su marca a un evento de primer nivel internacional, en el que además podrán beneficiarse de un ventajoso modelo de desgrabación fiscal que alcanza el 90% de las cantidades donadas. M. Una puerta abierta a las estrellas. 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 M. La puerta abierta a las estrellas.